King Elector Atentos todos al aparato Se dio la partida en la tercera válida Para el juego de 5 y 6 Más o menos pareja Está quedando SJT en el último lugar En el penúltimo King Elector Con el caballo Arabian Farah Vamos a la punta Viene el ejemplar Prince Dominar la carrera Gran rebelde por la parte interior Se compone en el segundo lugar En el tercero Perfect To Me En el cuarto corre el caballo Arkansas Luego trata de avanzar Arabian Farah Por la parte interior Junto con King Elector Y está quedando SJT en el último lugar La pelea fuerte Gran rebelde por la parte interior En contra de Prince Prince por segunda línea En 23-2 Los primeros 400 metros Vienen ahora en el cabeza a cabeza Gran rebelde por la parte interior Prince por fuera Perfect To Me Corren el tercero Se mueve bien Arkansas Por la parte exterior Cuando entraron ya a la recta final Con King Elector Entraron ya a la recta final Sigue la lucha Gran rebelde por la parte interior Prince por la parte de afuera Prince tratando de dominar el caballo Gran rebelde Arkansas comienza a atropellar Con Perfect To Me Para el tercero Y también el caballo King Elector Dominando Prince Se despega Prince En la tercera válida Para el juego de 5 y 6 Con el número 2 Se está ganando Prince En la carrera Gran rebelde en el segundo En el tercero Arkansas Se aproximan a la meta Ganó Prince En el segundo Gran rebelde En el tercero Arkansas En el cuarto King Elector Luego Arriba Arabian Faraz Posteriormente SJT Y el último lugar Para el caballo Perfect To Me